Hola, mi nombre es Jorge Zahín, soy musicoterapeuta con 15 años de expertise en terapia vibroacústica y quiero darte la bienvenida a este curso online de vibroacústica aplicada con cuencos tibetanos. Te estaré acompañando en este viaje donde exploraremos el fascinante mundo del sonido, la vibración y el bienestar a través de estos instrumentos ancestrales. A lo largo de este curso aprenderás sobre la ciencia y la práctica de la vibroacústica, una disciplina emergente que estudia los efectos de la vibración sonora en la salud y el bienestar en varios niveles. Nos centraremos en el uso de cuencos tibetanos, instrumentos milenarios que tienen cualidades acústicas únicas y que pueden tener un impacto positivo en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Algunos de los temas y técnicas que veremos a lo largo de este curso incluyen Introducción al uso de cuencos tibetanos y sus técnicas básicas de ejecución. Cómo aprovechar las cualidades acústicas de los cuencos tibetanos en la terapia vibroacústica. La improvisación musical ansiolítica y la técnica de baño sonoro como herramientas para reducir el estrés y favorecer la relajación. Cómo aplicar la vibración sonora en diferentes áreas del cuerpo mediante el abordaje de las cuatro cavidades. El uso de la imaginería mental en las experiencias con sonido y en los abordajes vibroacústicos. Y el papel de la resonancia, la escucha y la presencia terapéutica en la práctica de la vibroacústica. Este curso está diseñado para ser interactivo, con videos pregrabados, podcasts, material de lectura y cuestionarios para que puedas aprender a tu propio ritmo. También tendrás acceso a mi libro Escuchar el silencio y a guías de lectura para ayudarte a profundizar en el tema. Ya seas terapeuta, profesional de la salud, te dediques a la música, practiques yoga o quieras explorar nuevas formas de mejorar tu bienestar, este curso te va a brindar las herramientas y la inspiración para que puedas incorporar la vibroacústica y los cuencos tibetanos a tu vida y a tu práctica profesional. Así que, ¿empezamos?